Hola amigos de MS Studio vamos a ver la mejor alternativa a Canva. Vamos a echar un vistazo rápido. A mí me gusta más incluso que Canva puesto que es mucho más práctica aunque no tiene tantas herramientas pero las que más se utiliza están todas y además es gratis. Estamos hablando de Microsoft Designer. Con buscarlo en Google nos va a aparecer siempre como primer resultado. Lo único que tenemos que tener es cuenta en Microsoft. Para empezar a la derecha tenemos algunas plantillas para escoger pero podemos exhibir algo y la inteligencia artificial nos va a crear una idea. Vamos a probar qué sale con esto. Le damos a Generar. Esperamos unos segundos y vemos lo que ha creado. Si queremos un tamaño de los más usuales aquí tenemos para cambiar. Por ejemplo para mi lectura de YouTube luego podemos cambiar el tamaño de forma más pormenorizada con los píxeles concretos. Esta está guapísima. Podemos crear una imagen de fondo con inteligencia artificial. Vamos a ver qué sale con Isla de Ibiza. Esto es lo que salió. Si le damos a flechitas nos carga más. Si señalamos y le damos a la lupa lo vemos en grande para ver con más detalle. Vamos a seleccionar por ejemplo. Ahí está. Le damos a Select. No vuelve a crear nuevas plantillas. Mejor voy a crear una imagen con un coche puesto que esto no tiene nada que ver. Podemos agregar una imagen que tengamos en nuestro ordenador. Aquí en FromDiskDebiz. Es cargar las imágenes como en cualquier web. En Mi Media tenemos imágenes que hayamos utilizado previamente. Estas son las que utilicé antes. También podemos cargar desde el teléfono siguiendo las instrucciones escaneando este código con la cámara. Bueno, cuando nos guste una plantilla pues hacemos clic para modificar todavía más y le damos a un botón de personalizar. Podemos cambiar el nombre aquí en Rename. También es posible cambiar el tamaño ya de forma más concreta con unos píxeles. Aquí en crear, por ejemplo, 1600x900 y seguiría siendo la misma relación de aspecto. Podemos hacer que el nuevo tamaño se cargue en una nueva ventana o que reemplace a este proyecto. Luego también tenemos aquí algunos tamaños populares. Aquí tenemos nuevas plantillas que se pueden modificar. En Mi Media es lo que hemos cargado antes, ya lo hemos visto. En Visual pues tenemos gráficos, vídeos, fotos, una galería de elementos. Además tiene un buscador para facilitar que encontremos lo que queremos. Por ejemplo, probaremos con volante para ver un ejemplo. Tenemos la opción de volver a crear con Inteligencia Artificial. Aquí tenemos para añadir texto con sus diferentes tipologías. Tenemos kit de marca. Que nos va a modificar toda la plantilla conforme a estos colores. Con tan solo un clic. Haciendo clic sobre la imagen tenemos diferentes opciones como remover el fondo. Tenemos el botón de restaurar. Reemplazar por otra imagen de la galería o de la que tengamos. Recortar. Agregar efectos de brillo, de contraste. Hacer un arreglo automático. O el efecto blur. Tenemos un botón para agregar como fondo. Para separar del fondo. Luego los botones de posición. Atrás, adelante, atrás del todo, delante del todo. Y la opacidad. Esto es prácticamente todo lo que se puede hacer. Alguna cosa se me escapará. Cuando esté todo a nuestro gusto. Si vemos que aquí no tenemos ninguna idea mejor. Pues le damos ya a Download. Tenemos varios formatos. Importante tener esto marcado para que no nos aparezca una marca de agua. De Microsoft Designer. Si queremos el fondo transparente marcamos esta casilla. Podemos descargar directamente. También podemos ir a copiar la imagen. Se copia el portaparela. Y luego vamos a cualquier otra aplicación o programa. Pusemos Control V y pegamos. Luego todos nuestros diseños que ya hemos creado. Los vamos a tener aquí en la carpeta de nuestros diseños. Todos estos diseños se pueden volver a editar de nuevo. Y bueno, pues básicamente esta es la alternativa Canva que os quería enseñar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.